La primera sesión del mes de noviembre, habíamos aprobado acá en el Consejo Deliberante una resolución para que se haga una auditoría por las obras de pavimento que se están realizando en la ciudad, a raíz de la queja y la inquietud de varios vecinos, a raíz de la calidad de la obra que se está haciendo. Fue así como el día 21 de noviembre, algunos concejales participaron de una reunión junto al presidente del Consejo Deliberante en la Facultad de Ingeniería con el decano Marzol Espina, a quien se le pidió que se realice la auditoría y bueno, se quedó en ese momento de que se iba a esperar una nota de la Facultad de Ingeniería para que el Consejo Deliberante pueda pagar la auditoría para que finalmente se pueda llevar a cabo. Transcurre el tiempo, no hay información, algunos concejales han estado en permanente contacto con el presidente del cuerpo, Pedro Sotile, preguntándole si había recibido alguna información de la Facultad de Ingeniería porque él fue el que dejó su mail para estar en contacto con la Facultad y bueno, el presidente del cuerpo manifestaba en todo momento que no había recibido ninguna información. Es así como el decano de la Facultad de Ingeniería se contacta con el concejal Omar Norte y le envía una copia del mail que le había enviado al presidente del cuerpo, Pedro Sotile, el día 6 de diciembre y acá nosotros consideramos que hay una falta grave a sus deberes de funcionario público porque nos está ocultando información sensible a los concejales, lo cual impide obviamente que nosotros podamos llevar adelante nuestra labor y lo que es peor nos parece que está entorpeciendo algo que se aprobó en el Consejo Deliberante una resolución para que se pueda llevar adelante la auditoría. Omar, ¿qué decía esta nota específicamente que envían desde la universidad? Bueno, precisamente la nota ratifica lo que se había conversado en esa oportunidad que estuve presente junto al presidente del Consejo en el sentido de enviar un presupuesto para realizar la misma, se ponen a disposición y para que ustedes sepan el presupuesto por la tarea de auditoría que envía la facultad son de 15.000 pesos, una cifra totalmente ínfima y que no tiene ninguna complicación presupuestaria para este Consejo Deliberante y es más, ese monto se debería pagar una vez que la misma se llevara a cabo, o sea que se haría toda la tarea comprometida según el detalle que plantea la facultad y una vez que esa tarea se hubiese llevado a cabo recién ahí había que hacer el pago de estos 15.000 pesos que obviamente para una obra de más de 50 millones de pesos 15.000 pesos no significa nada, ¿no es cierto? Así que bueno, consultado hoy antes de esta conferencia el presidente del cuerpo que estuvo hablando con el concejal Juan Sáenz por vía teléfono que nosotros fuimos testigos, de alguna manera está desconociendo de que haya recibido este mail y bueno, para nosotros es totalmente sorpresivo porque obviamente el mail está recibido, el mismo decano de la facultad dijo que lo ha llamado telefónicamente dos o tres veces y no ha tenido respuesta. Bueno, una vez más nosotros insistimos y que vamos a seguir ejerciendo el control como corresponde al Consejo Deliberante y obviamente ponemos énfasis en el tema de la transparencia de esta gestión. Vemos con que casos como este, en algunos otros casos se están dando las mismas circunstancias que vemos la falta de transparencia en la gestión. Sáenz, ¿qué es específicamente lo que le dice el presidente del Consejo Deliberante bueno, ante la inquietud de la oposición? Bueno, fundamentalmente lo que yo le pregunté era si realmente él había tomado conocimiento del mail que le había mandado el decano de la facultad de ingeniería y él me dice que en ningún momento recibió este mail que tal vez le haya llegado a la casilla de correo pero ya ha sido derivado al spam, o sea, al correo extraño y que no lo había chequeado, aún otorgándole el beneficio de la duda en este sentido cuando menos es una actitud un poco negligente, porque nosotros estábamos esperando precisamente esta información de la facultad de ingeniería para poder seguir avanzando en el proceso de auditoría y como se dijo recién, no era un impedimento el monto de lo que había pasado a la facultad de ingeniería para realizar este tipo de tareas así que bueno, yo lo que más lamento es que si hubo una intención de ocultarlo este mail me parece una actitud muy torpe y si no, cuanto menos hubo una actitud negligente. Para el decano de la facultad hablaba de llamados telefónicos también que le había realizado el presidente, que niega a Pedro Sotile, que dice ante también esta afirmación. No, no, lo que él refiere es que si él hubiera estado en conocimiento de la existencia de este mail, no hubiera sido él el que hubiera tenido actitud de reclamar porque él dice que en distintas oportunidades reclamó a la facultad de ingeniería que se le enviara esta información, es llamativo, es raro de que haya ocurrido esto pero bueno, es lo que él afirma de que él reclamó a la facultad de ingeniería para que le enviaran esta información, información que como ya se dijo ya estaba disponible en su correo electrónico desde el día 6 de diciembre. Lo que sigue es seguir avanzando en el proceso este de auditoría como se dijo recién, el pago de esta primera etapa de la auditoría es contra la presentación del informe, o sea, lo único que tiene que hacer la presidencia del consejo es confirmar que se realice esta auditoría. En realidad a todos nos sorprendió esta actitud porque todos fuimos preguntando el paso, no es que nos quedamos los concejales con el pedido del mes de noviembre y no hicimos más nada. Resulta como sospechosa la situación y en realidad también resulta sospechoso que no haya revisado su correo, cuando en realidad todos estamos revisando el correo constantemente, por otro lado también deberían haberlo enviado al correo del consejo deliberante y no a su correo personal, son un montón de detalles que nos crean algunas sospechas, así que bueno, seguiremos avanzando con este pedido. Los argumentos que aduce el presidente del consejo es que supuestamente le encomendó una llamada telefónica al decano de la facultad de ingeniería con mi presencia, cosa que es absolutamente mentira. Lo corroboramos con el secretario del consejo deliberante, le preguntamos si en algún momento Sotile le había pedido que se comunicara con Espina, cosa que no fue cierto y menos que esa llamada se hubiese hecho delante mío. Es otro de los argumentos que aduce el presidente del consejo deliberante faltando la verdad. Gracias.